como es habitual a esta hora en Meganoticias. Vámonos a debate con y le doy la bienvenida al doctor Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manuel de Marketing, Fernando Deborac, analista y consultor político, y Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Vaya momento en el que nos encontramos, Gustavo, Fernando, Juan, gracias por estar con nosotros. Comienzo contigo, Gustavo, o sea, hay nota tras nota que supera la anterior. Estábamos preocupados por esta situación del Tribunal Electoral, que nada más tienen cinco de los siete magistrados, pero dicen que no hay problema, entonces, no nos preocupemos, pero sí preocupémonos por este asunto. ¿Cómo viste el anuncio del presidente del PRI, Alito Moreno, de decir, renuncio a la presidencia de mi partido, renuncio a mi candidatura al Senado de la República, siempre y cuando Álvarez Maínez renuncies, declines antes del debate a tu aspiración presidencial por a favor de Xochitl Galvez? ¿Cómo ves, Gustavo? Bueno, antes que otra cosa, un saludo aquí a mis compañeros y también a tu querido público, mi estimado Beto. Bueno, pues yo creo que tiene dos lecturas, ¿no? Lo que está sucediendo en el caso de la declaración de Alito. Por un lado, pues puede haber, digamos, gente que lo vea como un buen acto, ¿no? Porque, pues es uno de los personajes que más ha sido criticado dentro de la alianza opositora y que, pues, pueden tener esta lectura de que, bueno, pues él está dando su cabeza prácticamente para que se tome una decisión dentro del Movimiento Ciudadano. Pero por otro lado, y esta es una lectura distinta, es aquella en la que, pues, vemos cierta desesperación por parte de los partidos que están integrando el Frente por Corazón México, porque, pues, se ve como una muestra también de debilidad, y que fue prácticamente lo que sucedió. A mí, personalmente, me parece que es un acto que ya sale sobrando para el tiempo que resta de campaña, y que, pues, lo que vimos fue esto, ¿no? Una una contestación bastante sobrada por parte de Álvarez Maínez, diciendo, pues, bueno, miren, y era lo que decíamos, ¿no? O sea, vean cómo están ya desesperados, y, pues, bueno, tampoco iba a ser tan bien tomado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Fernando? ¿Cómo lo ves tú, Fernando? ¿Es un acto de desesperación del Frente, el Frente, la Fuerza y el Corazón por México, o es para exhibirlo que está a favor de ya sabemos quién? Híjole, pues, es en realidad un pleito de fajadores de cantina, en realidad. Estamos viendo una serie de enfrentamientos desde hace dos semanas entre Jorge Álvarez Maínez y Alito, donde se invita a Álvarez Maínez a declinar por Xochitl Gálvez, aun cuando no sé si realmente esos votos de MC van a ir a la oposición, o van a ir a un voto nulo, si acaso no una abstención, es decir, MC ha estado compitiendo por un público que ciertamente puede estar desencantado por Morena, pero que como muchas personas que no estamos en los extremos, muy dudosamente votaríamos por un retorno a los partidos tradicionales. Y está también una forma, una parte de propaganda, la impresión de que si la oposición se une, va a ganar, cuando tampoco está completamente acreditado eso. MC obviamente va a competir no por ganar la presidencia, cualquiera lo sabe, pero sí ciertamente para cumplir con objetivos como tal vez llegar a un 10% de techo de crecimiento y convertirse en un partido bisagra. En ese sentido, Álvarez Maínez tiene un papel de jalar votos. Ahora, con esos cálculos, obviamente estamos viendo una aclaración de Alito orientada hacia el público que consume la información de la alianza, es decir, un voto por lo general antivoradorista que cree que la unidad va a dar fuerza. Y Alito, y para que eso suceda, necesita ser el bloc de Alito un bloc sólido. Y si no es un bloc sólido, se convierte, como acabo de decir, en un pleito de fajadores de cantina. ¿Por qué no es sólido? En primer lugar, si hubiera empezado con su renuncia sobre la mesa, para formar, para forzar a el PAN y al PRD para que también pongan la renuncia, hubiera sido un acto creíble y probable y realmente contundente. Segundo lugar, ya pasaron los tiempos para que se renunciara al puesto de la plur y por lo tanto es una amenaza vacía, no necesariamente bien pensada, pero es una amenaza dirigida a un público. Y en ese sentido, Álvaro Esmaínez simple y llanamente desacreditó el mensaje Dalito con un y su nieve de que la crea, quiere muy proverbial, muy coloquial, pero fuera de eso, es una de muchas escaramuzas bajo la creencia que hay buenos humanos. Déjame preguntarle, vamos a poner un reloj, si me lo permiten, para que podamos, porque somos tres. Entonces, son tres ustedes. Juan Ortiz, entonces, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿es desesperación? ¿Es una estrategia para exhibir que son los esquiroles? ¿O cómo definir el mensaje de Colosio Hijo que está diciendo que haya madurez política? Mira, yo creo que el tema de Colosio es que hay que tomarlo en cuenta en lo local, porque hay algunos datos que te refieren que tal vez estamos en una elección de tercera en Nuevo León, y ese tipo de mensajes le ayudan a esto del voto cruzado, a jalar votos de otros partidos para su propia fórmula, y yo creo que va por ahí, porque es una de las voces, digamos, más que llama la atención dentro del movimiento ciudadano y si tiene un peso, pero yo creo que va por ahí, porque a estas alturas hacer un llamado a que decline por otro, pues ya estamos muy a destiempo, este, y yo, y en cuanto a Lito Moreno, yo considero que si da ese mensaje de cierta desesperación, porque durante meses se han pasado atacando un movimiento ciudadano, uno de esquiroles, pero por otro lado también llamándolos que no representan nada en la escena política, pero aquí la estrategia de movimiento ciudadano, como aquí ya bien lo lo dijeron, pues este es de rebasar del siete por ciento que tuvieron en el 21, rozar ese diez por ciento que le permita tener la suficiente fuerza política para llegar a incluso ser un partido bisagra, entonces la verdad es que después de todo tipo que se lo han pasado atacando y ahora insistiendo con la declinación, se da más el mensaje de desesperación, pero yo creo que ellos están manejando la narrativa que lo que buscan es mostrarlos como esquiroles, que de alguna forma la gente se desencante por movimiento ciudadano y vote por la por por fuerza y corazón por México, cuando es muy complicado porque muchos de los votos que está jalando movimiento ciudadano, la mayoría o poco más de la mayoría, pues está jalando de de Morena y unos cuantos de 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 fuerza y corazón por México, la verdad. Bueno, ¿y por qué darlo a conocer días antes de el tercero y último debate presidencial? Gustavo, Fernando, Juan, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos porque también los tiempos, los tiempos juegan de manera importante en la política. Volvemos en dos minutos. Cuando te dice, Gustavo, ¿qué papel está jugando Luis Donaldo Colosio? ¿Está en contra de su de su partido? Este, aventando ahí la pelotita. Vamos a tener el ejercicio como el debate, pues para irnos acostumbrando para este domingo 19 de mayo. Un minutito cada uno. Adelante, Gustavo. No me va a alcanzar porque yo estoy muy agradecido de estar aquí con Juan y Fernando, que son gente que además admiro mucho, así es que ya me consumí algo de tiempo. Pues mira, la verdad es que a mí me parece que Colosio lo tiene muy claro, ¿no? Y es que él está preparándose de aquí a los siguientes seis años. Entonces, él tiene que quedar bien, no solamente con su partido, tiene que quedar bien con posible gente que después él vaya a tener que recurrir. Y hay algo súper importante que empezaba a desbuzar este Juan, y es el hecho de que a mí me parece que este mensaje de Alito Moreno ni siquiera va dirigido a Movimiento Ciudadano. Me parece que va dirigido hacia la propia gente de Fuerza y Corazón por México, porque lo único que está haciendo es posicionar el decir, a ver, ya vieron, yo se los dije, este es Esquirol, entonces ellos no van a declinar. Me parece que va más por ahí, y hasta ahí, mi participación, me quedaron todavía unos segundos. Te quedaron unos segundos, no los aproché. Fernando, entonces, ¿cómo ves esto que plantea Gustavo? Todas las declaraciones políticas están llenas de ambigüedades, y una declaración política se ha pensado justamente para que lo entienda quien lo quiera entender en ese sentido, y fue lo suficientemente ambivalente para que cada quien oiga eso. Ahora, que un tercer lugar decline por un segundo lugar, me parece una lógica de algo que no existe en México, que será la segunda ronda electoral, y bajo eso, pues, coincido totalmente con Gustavo. Golosio, hijo, está jugando para permanecer con una cierta credibilidad, una cierta capacidad operativa en el Senado de la República, asumiendo que en realidad le dé para llegar al Senado. Pero fuera de eso, creo que hay que tomar las cosas con un poquito de sal, digamos, como dirían los ingleses. Adelante, Juan Ortiz. Entonces, ¿realmente crees que Colosio no está respondiendo a algunas líneas dentro del movimiento ciudadano de Alfaro, de Dante Delgado, del propio Samuel García? Es que hay que tomar también en cuenta que, pues, Colosio está dentro de esta dinámica del propio movimiento ciudadano porque está el grupo Nuevo León, está el grupo Jalisco, está el grupo Veracruz, y también hay que recordar que tuvo ciertos ahí cercanías en 2021, pues, para jugar con la compañía PRI, pero finalmente se fue con el movimiento ciudadano, y también yo coincido en esa parte de que no hay que quemar puentes, hay que tener estos vínculos, ¿no?, pensando en un futuro, y yo también insisto también que también está apostando, pues, a tener estas simpatías a través de un punto cruzado en esta elección al Senado de Nuevo León, Alberto. Por ahí puede ser. Gustavo, en los tiempos, ¿por qué lanza Alito Moreno a unos cuantos días de este tercero y último debate presidencial? ¿No será que quieren blindar a Xochitl para decirle al Jorge Álvarez Maínez, no declinaste y además la vas a atacar? ¿La están protegiendo? ¿Esa sería una lectura? Sí, es que para mí es una narrativa, lo que se está creando es la narrativa justamente de que el Frente y Corazón de México, pues, ve que ya se acaba el tiempo. Entonces, ¿a qué se tiene que recurrir justamente al decir, a ver, estamos dándolo todo, estamos poniendo aquí, como lo decía hace rato, soy Alito Moreno y estoy poniendo aquí mi cabeza para que ustedes puedan juzgarme y para que, por el bien de México, pues, entonces vayamos a darle para el voto útil a Xochitl. No obstante, y eso es lo que me parece que se quedan cortos, es en el qué es lo que va a pasar después, ¿no? Porque tampoco están ofreciendo otra alternativa que dijeran, ah, bueno, pues, si usted, si yo me mapo ya de la presidencia del PRI, pues, entonces habría la posibilidad para hacer otro tipo de negociación. Podríamos darles, por ejemplo, otro espacio para, no sé, algún otro escaño, ¿no? O sea, simple y sencillamente me parece que es el cuidar la narrativa porque se les está acabando el tiempo para la alianza opositora, ¿eh? Fernando, entonces, aquí está el asunto de los tiempos, cuidarla, poner la cabeza, este, ¿es cierto eso? ¿Será real que Movimiento Ciudadano ya va en segundo lugar y que por eso están desesperados y que debería ser la declinación al revés? Fernando, un minuto. Creo que todo es comunicación, como muy bien dice Gustavo, es decir, comenzar a generar percepciones y en estos momentos en donde estamos en la recta final de la campaña y todo mundo comienza a querer lo que quiere creer, que eso se llama posverdad y es una condición cognitiva muy normal en la raza humana, es comenzar a generar percepciones para que cada uno de los públicos comience a sentirse motivado para ir a votar. Ya están comenzando no tanto a ganar adhesiones, que para eso estuvieron en las mesas anteriores, sino para garantizar que las personas que están con el hígado atravesado, sea a favor o en contra de alguien, salgan a votar, pero fuera de eso, obviamente es espectáculo y hay que apreciarlo como lo que es, es un espectáculo y una alternativa que vamos a ver cómo lo resuelven los candidatos en el próximo debate, como bien señala Alberto y mis compañeros de panel. Juan Ortiz, antes de irnos al corte, entonces, ¿qué importancia va a tener el próximo domingo 19 de mayo ese tercer debate? ¿Puede ser clave? ¿Ya no cambia nada? ¿Cómo lo ves? Pues esta es la esperanza de fuerza y corazón, o sea, aprovechar esta, esta, este, estas acciones, este, esta concentración y luego el debate, están apostando en todo, por el todo, creo que es una apuesta muy arriesgada porque dentro de una elección hay otros temas que hay que tomar en cuenta, la estructura territorial, hay que también saber que hay muchísimos focos, focos rojos en la elección por tema de, de, de inseguridad, pues le están dando mucha importancia a esto, la verdad es que no sé si les va a funcionar, yo creo que tener una marcha que convoque a más de un millón de personas, pues va a tener ahí sus, sus, sus puntos, pero acuérdate también, hicieron lo mismo con Edomex, Alberto, y no les salió esa apuesta, lo están haciendo ahora para la elección presidencial, ahora que se le funciona, pero también otros muchos elementos que hay que estar cuidando una elección presidencial. Exactamente, vamos a hacer una segunda y última pausa, por un lado dicen que el 2 de junio va a ser menos trámite, y por el otro lado ya hablan del voto oculto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Está definida esta elección? ¿No está definida esta elección presidencial? Gustavo, Fernando, Juan, hacemos una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con sus opiniones. Inbound, el 2 de junio es mero trámite. ¿Será así ya de tranquila esta elección? Y dice Xochitl Galvez, hay voto oculto, ¿habrá mucho voto oculto? ¿Está definido esto? ¿Cómo lo ves? Hombre, ya no veo para nada que esto ya sea un mero trámite, yo lo vengo diciendo desde hace varios meses, me parece que esta va a ser una competición bastante reunida. Si me apuras casi de fotografía, yo no me creo ni los números de un lado ni del otro, yo creo que tampoco mis amigos analistas, porque son gente inteligente y se da cuenta que muchas de estas encuestas han sido de alguna manera para favorecer la narrativa o la propaganda de cualquiera de las partes. Estamos viendo incluso que MC en muchos lados anda diciendo que ya son la segunda fuerza casi a nivel nacional, lo cual sabemos que ese es un discurso específico para dos estados. Sin embargo, me parece que también esto que se dice de que va a haber un gran voto oculto, no lo creo tampoco. Lo que pasa es que las mediciones son bastante malas, no podemos realmente tener una certeza. Lo que sí te digo es que va a influir todavía mucho lo que son los cleveses sociales, es decir, la cuestión de la clase, la cuestión del lugar donde vive y por supuesto si están recibiendo apoyos sociales o no. De eso va a depender gran parte de lo que vayamos a ver al final de la elección. La coalición Fuerza y Corazón por México, Fernando, tiene una doble preocupación, ganar la elección, pero ganarla por más de cinco puntos, porque si no, dice que, pues bueno, ahí va a venir la intervención de ya sabemos quién y entonces puede incluso hasta anularse la elección. ¿Cómo ves? Pues cada vez que alguien dice esto, yo recuerdo que los alemanes en la segunda quincena de abril del 45, cuando ya estaban los aliados llegando a Berlín, todavía había muchos alemanes que creían que Hitler tenía un arma secreta y que le gustaron cuando se acercaran a Berlín. Es decir, cada quien ya está comenzando a hacerse sus esperanzas según sus expectativas y según lo que desean creer para sentirse motivados hasta el final. Yo lo que creo es que sí, ciertamente puede estar la distancia entre Claude Shemann y Xochitl Galvez entre el 10 y el 15% si hacemos alguna estimación y sí creo que algunos estados van a ser más peleados que otros y vamos a ver incluso otros temas como la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales que pueden pesar también mucho en los resultados. En 2021 el 78% de las personas diputadas que compitieron para la reelección ganaron y esto también puede cambiar las cosas, pero sí ciertamente creo que hay muchas cosas que se están por definir, pero salvo algo extraordinario que suceda, podemos perder una victoria de Claudia Sheinbaum. Hacia abajo es la pregunta, hacia abajo para mí es qué va a pasar en el Congreso, qué va a pasar en legislatorios locales, qué va a pasar en gubernaturas y en algunas alcaldías en donde sí vamos a poder ver sorpresas que podrían o no influir en el resultado de la elección federal. Juan Ortiz, ¿cómo ves tú entonces esta situación? Sobre todo el debate que es lo más próximo y esa marcha va a influir esa concentración en el zócalo capitalino, la marea rosa, ya confirmaron que la principal oradora es Xochitl Gálvez, es una manifestación a su favor, ahí mostrarán músculo, ¿qué esperaríamos? ¿Cómo lo ves Juan? Mira, la verdad es que la marcha busca crear esta imagen poderosa de un liderazgo que arrastra a masas, lo que dice con López Obrador, yo creo que va por ahí, pero la verdad es que comentaba, lo intentaron en el Omex, no tuvo ese impacto, lo van a intentar ahora en esta elección presidencial, yo la verdad, hablando de un voto oculto, yo creo que es una apuesta muy arriesgada en el que no sabemos en qué datos se están basando, porque lo que yo veo es que hay mucho esfuerzo de varios actores para no incentivar la participación ciudadana con el tema que el arroya se pusió, que con las encuestas que marcan una gran brecha, el tema de la violencia, los riesgos en ciertas partes del país, o sea, hay muchos elementos que buscan quitar ese incentivo a votar, no sé cómo se va a manifestar el voto oculto, porque es algo que vimos, pero en elecciones donde hay perfiles muy disruptivos, no como en Argentina que ocurrió con mi ley, pero no lo estamos viendo ahorita en la elección presidencial, yo creo que es una apuesta muy arriesgada de atender de ese voto, pero yo creo que lo mejor sería que a partir de esa marcha, de esa concentración en varias ciudades del país, especialmente en Zócalo, pues que la alianza pues aproveche eso para construir esta estructura que le permita sacar adelante la elección, porque si no va a haber otra forma. Nos vamos con los últimos minutos, un minuto cada quien, Gustavo Pérez, pues bueno, ¿qué se esperará de este debate, de esa marcha, de esa situación donde pues Xochitl Galvis dice que sí tiene con qué ganar? Adelante. Pues a mí me sorprende, la verdad, que el pasado debate fue el que más ha tenido rating televisivo, y digo me sorprende porque la verdad en la historia de los debates, el único debate que ve la gente es el primero, o sea, eso ha sido una cuestión histórica, y el hecho de que este último que tuvimos haya tenido esa gran cantidad, que me parece alrededor de unos 19 millones de espectadores, sí me da a pensar que puede ser que se repita el escenario y que vaya a haber mucha gente que llegue a ver el tercer debate. Ahora, sí creo en este sentido, porque esto es algo que ya sucedió, que si la gente ve el tercer debate y le va bien a Xochitl Galvis, pues creo que va a reavivar ese espíritu de que sí se puede hacer algo, y digo ya sucedió porque Xochitl Galvis pues prácticamente está en la lona después del primer debate, donde se había comentado por parte de muchos analistas que había ganado Claudia Sheinbaum, entonces me parece que en este caso en específico puede llegar a tener una, pues pueden llegar a dar algo de aliento a esta campaña de oposición. Lo importante, Fernando, es de que la gente pues si puede vea el debate, vea los cierres de campaña y sobre todo el 2 de junio ir a votar. Un minuto. Desde luego, yo creo que este tercer debate va orientado a ser una última arenga leales, no creo que vaya a cambiar mucho la percepción, de hecho tampoco creo que la marcha sirva más allá de un ritual de cohesión para el grupo que apoya a Xochitl Galvis, obviamente, si eran o no personas apartidistas de la sociedad civil que se cantaron por Xochitl Galvis, yo creo que como dirá Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta y muchos de ellos son expedistas, hispanistas y expedistas, pero fuera de eso estamos hablando ya de el cierre, de motivar, de cerrar filas, yo creo que lo que estamos viendo es motivar a leales, pero hasta que no comencemos a ver el final de esta telenovela, no vamos a saber si hubo realmente votos ocultos y por último Alberto, muchas gracias por invitarme a esta mesa con Gustavo Pérez y con Juan Ortiz, que al fin se me hace estar con ellos en un panel. Muchísimas gracias. Juan Ortiz, ocho muertos en una masacre en Huitzilac, Morelos, once muertos en una masacre en Chicomuzuelo, Chiapas, o sea, eso no afecta a la decisión de la gente el 2 de junio que sobre todo tienen que ir a votar, a ejercer ese derecho, Juan, un minuto. Claro que va a afectar, o sea, aparte de lo que dijo el presidente magistrado del tribunal electoral, los riesgos que hay en esta elección, digo, este es un gran incentivo para no salir a votar porque está el temor de la violencia en las propias casillas, y es la gran pregunta para los tres coaliciones, las dos coaliciones, los movimientos ciudadanos, ¿qué van a hacer para incentivar el voto? Porque las elecciones en este proceso electoral, perdón, ha sido sobre el tema de seguridad, pero ha sido para meter miedo y más miedo, y creo que estamos haciendo para que la gente salga a votar. La verdad es que este fin de semana, o sea, la cantidad de fallecidos, asesinatos, perdón, la cantidad de candidatos que han sido también asesinados, entonces son cifras de miedo, tengo la esperanza que eso no impacte en la situación, pero yo sí creo que en zonas muy específicas, si va, vamos a ver ese tipo de escenas, Alberto, ojalá no pase más allá de eso, pero así están las cosas. Híjole, qué situación, está interesante, está interesante, una de las decisiones, una de las elecciones más importantes de los últimos años, y mira que ha habido muchas importantes, pero bueno, vamos a estar al pendiente. Gustavo, Fernando, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Meganoticias, muy interesantes sus conceptos, hay que ver el debate y por supuesto a salir a votar ese 2 de junio. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con mucha más información. Gracias.